Estilo, 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 estilo. Estilo, 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 tough *** Infiel, solamente infiel, cuando beso una boca Infiel, solamente infiel, cuando te cambio por otra He negado otro placer que es lo que me provoca Y sus caricias, sus miradas, no se te comparan con nada Infiel, solamente infiel cuando te ocultabas Infiel, solamente infiel cuando me engañabas Ciertas ganas de amor que yo a ti te robaba Para entregarle a otros cuervos el calor de tu desierto Mi corazón ya no quiere existir, mi corazón ya no quiere seguir Con esta mentira, con esta mentira Mi corazón ya no quiere fingir, mi corazón ya no quiere seguir Con esta mentira, con esta mentira Que destruye nuestro amor Infiel, solamente infiel cuando disfrutabas Infiel, solamente infiel cuando delirabas En tantas camas ajenas y sabanas varias Yo he enredado en el sueño, tan hermoso de ser tu dueño Mi corazón ya no quiere existir, mi corazón ya no quiere seguir Con esta mentira, con esta mentira Mi corazón ya no quiere fingir, mi corazón ya no quiere seguir Con esta mentira, con esta mentira Que destruye nuestro amor Que destruye nuestro amor No, 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 no Nuestro amor Mi corazón ya no quiere existir, mi corazón ya no quiere seguir Con esta mentira, con esta mentira Mi corazón ya no quiere fingir, mi corazón ya no quiere seguir Con esta mentira, con esta mentira Con esta mentira, con esta mentira Que destruye nuestro amor